...acá en la ciudad capital, Jocelyn Flores se encuentra en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en este informe especial. Jocelyn. Gracias compañero Alex Cáceres. De inmediato conversio con Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya que en las últimas horas, mediante vigilancia y seguimiento en una de las colonias de la capital, han dado captura a madre e hijo, por suponer los responsables de la extorsión. Mario, más detalles, por favor. Así es, en una operación desarrollada específicamente en la colonia Laera de Tegucigalpa, los agentes han logrado capturar a Darlene Omar Hernández Sierra, de 31 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Lali, quien según las investigaciones, es uno de los principales encargados de la estructura de sicarios y recolectores de extorsión de la MS-13. Mantenían amenazas a muerte en contra de varias víctimas que se ubican en el corredor comercial de al menos 5 colonias cercanas a la colonia Laera. Además a él, las investigaciones lo implican en varios homicidios perpetrados en los últimos meses del año 2019. Él conducía una unidad de transporte tipo taxi con la cual abordaba a sus víctimas para posteriormente quitarles la vida. En compañía de él, se capturó a su madre, identificada como Sonia Marlén Sierra, de 48 años de edad, conocida en el mundo criminal con el alias de La Doña. A ambos se le responsabiliza de ser miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha, encargados de la estructura de sicarios y recolectores de extorsión. Se les ha decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito, además de cuatro teléfonos celulares, los cuales están siendo investigados porque se presume que con estos aparatos telefónicos ellos tenían coordinación sobre sus actividades criminales. Es importante continuar invitando a la población para que continúen denunciando a través de la línea 143, ya que estos son los resultados que se vienen obteniendo producto de la fuerte operatividad desarrollada por la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas. Bueno, muchísimas gracias a Mario. Fue importante captura que se vienen registrando en este 2020. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, nuevamente con ustedes hacia Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias a Jocelyn Flores, lo que está ocurriendo.